Con esa azucena he venido a buscar Morena y no sé por qué Morena y no sé por qué Soñé un sueño morena Y amanecí con ser La más linda tú eres De las cuatro provincias Y en tu pelo viento Y en tu pelo viento Se enreda y muere Caballo sin pelo Por senda valosa Yo he venido a verte Morena sale a la puerta Que he soñado cosa que no se asienta Con alma sequía Morena y desierto Y eras mi agua clara Y eras mi agua clara Morena que bebía Morena y no sé por qué Morena aguita honda Y esa línea blanca Yo me jodí al río Yo me jodí al río Que bajó la fronza Desde lo que es más mío Yo me jodí al río Con energía Navidad Navidad Oh, vida Porque yo no muera Perú y no me sentira Y tu vez no será Que bajó la fronza Despierta morena, sueñito que sueña, morena dormí, morena dormí. Te doy la fórmula, aunque pueda. Morena y caldía, de boca y boca, con tres azucenas, con tres azucenas, deja el agua fría, en su alborga suena. Porque de mi bolena, de noche, la loma, de tanto vestido, valida sus penas, pisando el próximo. Aplausos